Bueno, yo quería agradecer a la Asociación de Amigos de Medina del Sahara por haberme invitado, a José Manuel, por la presentación, que no sé si merezco, y a vosotros por haber venido esta tarde. Bueno, pues empezando. En esta imagen que vemos primero es cómo era Córdoba en el año 1939. La imagen que vemos en el centro está Córdoba, a la izquierda, esa mancha, bueno, en la amarilla está lo que es suelo urbano, el suelo transformado y de uso urbano, y en gristo el uso rural y no urbanizable. Bueno, Córdoba está ahí en el centro, se ve claramente el núcleo principal, y a la izquierda es la instalación de la electromecánica, que ya existía en esa época. Se distingue claramente la sierra al norte, al sur la campiña, y todo el centro, la vega, con la huella del río Guadalquivirno, una vega muy llana a poniente, a la izquierda, y a la levante, a la derecha, mucho más abrupta, que se une ya la sierra con la campiña. Se distinguen los dos pantanos que delimitan a la zona regable del canal de Guadalmiato, arriba, San Rafael de Navallana, y a la izquierda está la breña, y luego se ven los núcleos, a la izquierda está Almodóvar, arriba, aquella mancha amarilla de Cerro Muriano, y a la derecha, donde curva la carretera, está Alcolea. Eso tiene aproximadamente unos 30 kilómetros de largo la América. Bueno, pues en esa época la ciudad ocupaba unas 294 hectáreas. En el año 2011 está el suelo transformado en la ciudad, suelo transformado como suelo que ha dejado de tener uso agrícola, y el uso principal que se da, pues son usos urbanos, incluyendo el uso de viviendas, como este es el caso. Pues en esa época, en 2011, la ciudad ocupaba 8.730 hectáreas. Claro, no es posible pasar de 100.000 habitantes a 300.000, y duplicar por 30 la superficie, eso es sobre todo por el fenómeno de las parcelaciones urbanísticas. Y todo ese suelo que se ve en morado son terrenos que su origen de transformación de rústico urbano, el origen ha sido una parcelación urbanística. Parcelación urbanística, pues como lo define la ley del suelo, una división en lotes, pues de lotes de terreno, en domas con apertura de viales y sobre todo que puedan generar nuevos asentamientos. Bueno, la superficie de ese terreno que tiene su origen en parcelación urbanística son 4.300 hectáreas, prácticamente la mitad del suelo transformado en Córdoba tiene su origen en parcelaciones urbanísticas. La metodología del trabajo, bueno, pues ha habido las fuentes de datos con cierta fotografía histórica desde el año 58 hasta ahora, todo el planamiento general que se va aprobando y desarrollando, el catastro y datos tomados de la realidad. Se ha hecho un análisis de la evolución de la legislación urbanística, de las acciones de los diferentes agentes que hay en el proceso y de los modelos de ciudad propuestos por los planes generales. Y a partir de ahí, pues se hace un breve apunte de un posible modelo de ciudad. Los hitos que he escogido para el estudio están basados en el planeamiento general de la ciudad, en los planes del 58, del 86 y del 2001. Con otro hito intermedio, el primero en el 39, después en el 58 que se aprueba el plan general, el año 1979 que es el de las primeras elecciones democráticas municipales, el año 1986 que se aprueba el plan general del 86, en el 1996 que empieza a formularse el plan general del 2001 y se hace un inventario de parcelaciones fundamental para la situación actual que tenemos, el plan general del 2001 y la actualidad. El dato para relacionar todos esos procesos es la superficie que se transforma por año, ya sea comparando lo que se transforma como ciudad planificada y lo que se transforma como suelo parcelado. Esta es la media en estos 70 años, se ha transformado unas 61 hectáreas al año de suelo planificado, bueno, eso está al revés, 62 es de planificado y 61 de parcelado. Prácticamente el mismo suelo, como hemos visto antes, la mitad del suelo de Córdoba es el suelo planificado y la otra mitad son parcelaciones urbanísticas. Yo creo que teomasia un planificado que te